El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Nos encontramos aquí reunidos por motivo de la presentación del libro Nociones Sentimentales sobre la Ley de la Iglesia que estará a cargo de su excelencia, grandísima, Monseñor Héctor Aguer Arzobispo de la Plata y Gran Canciller de la Universidad Católica de la Plata A continuación, escuchamos al Rector de la Universidad, Doctor Hernán Magui Bueno, es una satisfacción poder contar hoy con la presencia de la señora Héctor Aguer Nuestro gran canciller, Arzobispo de la Plata El obispo emérito de la diócesis de Gilmes Y los autores de este texto sobre el derecho canónico, sobre la ley de la Iglesia Que es una novedad en la bibliografía argentina en esta materia Les agradecemos mucho la presencia a todos y es un gusto, un placer para la Universidad Católica de la Plata Para conocer la sede donde se efectuara la presentación del libro El derecho canónico, precisamente en una facultad de Derecho como es esta Es parte importantísima de la formación jurídica que se supone que en una universidad católica debe existir Lamentablemente las sucesivas reformas del plan de estudio Han hecho que cada vez la incidencia del derecho canónico en las enseñanzas En las facultades, por los controles del coordinado y demás del ministerio Han ido reduciendo, como decía, esta importancia del derecho canónico dentro del plan de estudio de la Cámara Esto puede ser un punto de partida para revertir en parte esta tendencia Porque la idea nuestra es incorporar en la facultad de Derecho Una, si no incorporarlo al plan de estudio de la carrera de grado Pero si una carrera de posgrado Puede ser una especialización, puede empezar siendo una diplomatura Veremos cómo, qué forma le damos en Derecho canónico Ya hemos hablado con el Padre Alfón, el profesor nuestro Hoy lo estábamos hablando con el Padre Fronza, con el doctor Rópez Román O sea, la idea está En esa base de la formación jurídica de la Cámara Que el Derecho canónico es Derecho El Derecho canónico es Derecho Y es Derecho Positivo Derecho Positivo de la Iglesia Así que en una universidad católica Donde se relaciona el Derecho Positivo Civil Con el Derecho Natural También tenemos que hacer lo mismo dentro del área del Derecho Natural Porque yo creo que es un paso importante que vamos a dar a partir de hoy Y les agradezco que hayan elegido a nuestra Universidad y a nuestra Facultad de Derecho Para hacer esta presentación Gracias a todos El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!